Se presentó ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar que dos de sus empleados fueron detenidos por la Policía Nacional antes del horario del toque de queda y a pesar de esto le colocaron multas. Ya yo estoy cansado de tanto abuso prácticamente hacia la ambulación. En el día de anoche agarraron a los muchachos que estaban saliendo del parí, totalmente legal. Lo agarraron, ellos son uno de los dos. Ellos trabajan conmigo también. Lo agarraron preso en toque de queda, lo contaron, totalmente legal. Ellos se identificaron, ellos se identificaron. Entonces, explico la situación, solamente dicen que tienen que pagar la multa. Pero la multa ¿por qué? Si fue en horario de 10, 10 y media de la noche. Se califica como abusiva la medida, pues no hay violación a las medidas establecidas por la pandemia. Si usted sale de un trabajo, si está bien toque de queda de la nueve, lo entendemos. Pero ellos tienen de nueve a doce para llegar a su casa y ellos se identificaron. No sé por qué los retienen. Entonces, ¿por qué yo tengo que venir? Y les explico la situación, lo que pasó. Ahí pusieron que fue a las doce de la noche, siendo a las diez y treinta y cinco, para que uno tenga que obligatoriamente pagar la multa. Y eso es un abuso. Eso es un abuso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.